Ahí, les ha volado el cuerpo Peter Crouch Tiene apoyos a su alrededor Pero no han podido progresar Turno de réplica El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor No le sale el contragolpe Morientes Oxlade-Chamberlain Oxlade-Chamberlain Turno de Malasia Hay que darle otra pelota a este equipo Porque no la pierden Balón para Morientes Enchúfalo que os adelantáis No tenía espacio, no tenía tiempo Y aún así ha conseguido detener el balón Es toda una hazaña, reflejos y buena técnica Suena el silbato, concede la falta Debería mirar al centro y ponerla Menudo remate La ha colocado, sí, pero muy lejos Tircau Robo de balón Recupera la posición Balasia La toca el Moro Morientes Balón a la zona de peligro Cuidado Y ahí está la golea ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tremendo golazo! Haaland Reballa la pelota y se dispone a sacarla Tiene varias opciones de pase ¡El tiro! Una parada estupenda Menuda energía de los aficionados Se nota que quieren ver cómo empatan el encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Cuelga la pelota al meollo! Ahí está, avanza en ataque Ahora juega Haaland Roba y corta el ataque rival Chaut Recibe Lisandro Martínez Combina con Garrincha Va con todo y recupera el balón Christian Eriksen Se acerca el desenlace Solo restan 10 minutos ¡Madre mía! No era el momento de perderla ¡La tiene Fabinho! El Spartak se hace con la bola Al ataque y tiene apoyos No quiso frenar el ritmo del partido Y concedió la ley de la ventaja Pero ha tenido que parar el encuentro Últimos 5 minutos Y cualquiera se marcha ahora Con un resultado tan ajustado Morientes El esférico Vuelve a Sancho Buena colocación Y se acaba el peligro Ya queda poco Y las gradas están llenas de gritos de ánimo A ver si su equipo logra marcar el tanto de la igualdad Se está buscando la forma de dejar espueltados Boca para Garrincha Balón para Saha Esférico para Saha A puertas ¡Marcado! ¡Gol! Subtitulado por Jnkoil ¡Gol! 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 Acaban de salvar un empate in extremis Y sepáis que serán dos minutos Landon Donovan No quieren que pite el final del partido Sin meter un gol antes Tuya mía, tuya mía, tiki-taka, no se aburren de pasársela Malasia Los 90 minutos no han servido para romper el empate Y adivinen qué, nos vamos al tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Llegó entre fija y fija, pero se lo ha apagado. Esta vez no ha conseguido a Zarol. Chao. Saha la controla. Se viene Cositas. Se viene la contra. Donovan. Habría que despejarlo. Puede pasarla y evitar líos. Pero atajan el balón con decisión y terminan con cualquier peligro. La toca el Moro Morientes. Padilla. Vuelven a tener el balón. Los aficionados quieren ayudar a su equipo a marcar el gol de la victoria y animan con ganas. Llandon Donovan. Udoji. Morientes. Famiño busca opciones de ataque con el balón en los pies. Pero recupera el balón y ahora es turno de armar un ataque. Robe en la primera línea de presión y tiene espacio para correr. ¡Vamos a la sala! Ahí vemos a Itana. Buena posición. Bloquea el tiro. Guido. Guido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!